muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a la OVR y es que voy a responder a una respuesta de las preguntas que me hizo el otro día un suscriptor en un vídeo sobre este mapa de moria con las armas y los orcos ahí los tenéis y me preguntaba me preguntaba si había algún pack de armas del señor de los orillas lo hay y tenéis el enlace en la descripción y básicamente os va a traer esto vale tenéis 29 armas como es el escudo de Gondor tenéis escudos orcos tenéis anduril que es esa tenéis las hachas de Gimblee la hacha normal de Gimblee que la voy a probar ahora por cierto ya me la quedo en la espada de Boromir que es corta y está muy muy bien luego tenéis las la daga de Fingor que está muy bien tenéis la espada de Gandalf por ejemplo tenéis la espada de Theoden tenéis la espada de los orcos de Moria tenéis la espada de los Nazgul que está muy chula tenéis la espada de Morgul tenéis el staff de Saruman que podéis utilizar para lanzar hechizos mirad que chulo está con sus grabados y sus bolas tenéis la maza de Sauron el bastón de Gandalf con su pipa lo veis ahí mirad como mola no se puede sacar vale tenéis dardo esta es la de Alagor cuando va siendo francos la pica de los Nazgul la espada de los Urhai y la espada de los Numeroneanos que es esta maravilla está muy muy chula pero bueno en este caso voy a utilizar he sacado demasiadas armas y ahora tengo todas las espacias por aquí iba a usar Anduril pero no sé dónde la he tirado así que voy a utilizar la de trancos tengo también por aquí bueno esta es la misma así que la puedo tirar y puedo usar esta como por ejemplo meto por aquí All Christ un segundo y aquí tenemos el escudo de devorando bueno este es el pack de armas del señor de los anillos de momento no hay más la armadura que estoy utilizando es de este pack vale como veis para ir cambiando podéis cambiarlo podéis utilizar cualquier pack de armaduras ya iremos viendo packs de armaduras que hay estas son las armaduras orcas por si queréis aquí tenéis ornamentos y un poco más gente creo que la armadura que estoy utilizando yo ahora es esta que es la más parecida a la que utilizarían los humanos del señor de los anillos vale así que nada vamos a sacar desde aquí unos cuantos orcos de morio vamos a pegarlos para hacer divertido este vídeo ha metido una actualización del mapa de las armas y de los orcos así que os recomiendo que lo bajéis que lo bajéis uh que dios oh oh batea y se me llena ah vale ah 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 vamos vamos ah 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 Au Eso ha tenido que ver Así que nada, Adrián Espero haber respondido a tu pregunta Con este vídeo Con los orcos Y este mapa Mucha gente Vamos, chicos Oh, casi me sale ¡Suscríbete! Bueno, gente Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Sobre El pack De los orcos de Moria El mapa Y las armas Del señor de los anillos Y si es así Pues ya sabéis Suscribiros Un canal Para más contenido De este tipo Mientras yo acabo esta pelea Así que nada Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejarme un like Y suscribiros al canal Nos vemos Gente Un saludo Y hasta la próxima Oh, oh He perdido mi hacha Recuperar ¡Hasta luego, gente! He perdido mi hacha ¡Hasta luego, gente! Al canal Y es gratis Y además Si te está gustando mucho Puedes Siempre Suscribirte No lo olvides Suscríbete al canal Un saludo